¿Qué es la lucha y resistencia? ¿Qué es la lucha y resistencia? Cuando nos damos cuenta que no solo estamos peleando contra multinacionales como Dow, Singenta, Bayer, Pioneer, Monsanto Nacionales como Don Mario que fabrican ya sus semillas, Grobo Copatel y tantos pules de siembra que están saqueando todo el territorio argentino y latinoamericano La lucha es contra ellos Y creo que en todo este andar por distintos pueblos con la necesidad de tomar contacto directo con las problemáticas socioambientales, territoriales Es que he asumido la responsabilidad de trabajar en este estilo espontáneo, al instante, documentando Este soy yo, Oscar Alfredo Di Vincenzi Simplemente un periodista Un trabajador de prensa Quizás hasta podrían llamarlo trabajador independiente Ya que no recibo ni pautas publicitarias de multinacionales, ni favores, ni plata de políticos No soy yo, Oscar Alfredo Di Vincenzi No soy de los que golpean la puerta de un político para pedirle plata Para hacer una acción directa No soy de los que necesitan que le palmen la espalda para seguir adelante Esto es una decisión de vida Creo que en todo este tiempo he aprendido a diferenciar a los hijos de puta De la gente que realmente trabaja en la resistencia a este modelo perverso En todos estos años, muchos He aprendido a diferenciar las rémoras asesinas, como dice mi compañero El pelado De la gente que sí, está poniendo el pecho, el cuerpo, su vida No es fácil Pero tengo la satisfacción de estar excluido del sistema De no pertenecer a ningún círculo vicioso De no ser ñoqui de ningún municipio De no haberme colgado de ningún político para que me dé de comer Sé que el sistema me vomitó Ya que después de haber sido el dueño de un diario Y de una radio FM Que fue decomisada tres veces por este gobierno nacional y popular Decidí trabajar en forma libre En distintos lugares, documentando y publicando En la página que sostenemos con nuestros propios Dineros En una red social que tiene muchos seguidores Amigos y enemigos No pertenezco a ninguna asamblea Ni he pertenecido a ninguna asamblea Por lo tanto, ninguna asamblea Tiene la posibilidad De expulsarme Si a cualquier asamblea le molesta Que documente Lo que sucede en el territorio Para visibilizarlo Y para difundirlo Simplemente tienen que decir No queremos prensa Es fácil Creo que en los últimos meses He tenido la suerte De descubrir Que en las luchas En algunas Hay muchos concheros Yo no uso conchero Uso pantalón cargo, chaleco Una cámara Un hammer Un auto viejo Algunos A veces salen a difamar A mis amigos A mis afectos A mi compañera le molesta muchísimo La difamación Que realizan algunos cobardes A mi me tiene sin cuidado Yo sé que periodísticamente Lo que voy a decir es incorrecto Pero me chupa un huevo Porque en realidad Mi número de documento Es 20.194.818 Siempre lo dije Mi dirección es Uruguay 107 Alberti Y tienen la posibilidad De denunciarme Si es que tienen alguna prueba Pero Claro Yo no he cagado A la militancia Yo no he recibido Más de un millón De mangos En un premio Y me caguen la gente Yo no pisoteo A mis compañeros Tengo la La suerte De tener muchos Amigos Que van quedando En este recorrido Tengo la suerte De ser esto Lo que ven Lo que vieron siempre Y Tengo la suerte De haber aprendido A decir las cosas Como las siento Y como las escribo De no disfrazarme De no ponerme careta Seguramente Algunos hablan De De luchador No me siento Un luchador Soy simplemente Un periodista Que por ahí Está por Fuera de los De los parámetros Con que Algunos miden Y por ahí Molesta muchísimo El trabajar En forma Simple Independiente Sin tener Que esperar Que algunos Cachivaches Se reúnan En una mesa Y decidan Si les conviene O no Que se diga La verdad O no Generalmente He sido descalificado Cuando He publicado Verdades Generalmente Se molestan Cuando No tengo Problemas De publicar Lo que sé No soy De los que esconden Información Creo que Hay un camino Muy largo Por recorrer Y No creo Que ese camino Largo Por recorrer Sea De una O dos Personas Es del conjunto Es de la comunidad Es de los pueblos Pueblos Que sí Tienen pertenencia En luchas Pero luchas Que no son De Algunos pocos Creo Y lo Confirmo Que muchos De los que andan Con los concheros Puestos Flameando banderas Viajando Bancado Por empresas Son los que Necesitan Estar Allí arriba Del tablado Para poder Mantener Su status quo A mi me alcanza Con Tener salud Si es que la tengo Tener Amigos Que los tengo Y tener un tanque De gas En el viejo Hammer Para seguir Recorriendo Pasa por allí Mi vida No pertenezco A ningún servicio No No trabajo Para ninguna Empresa Y Si le sirve Me he fundido Varias veces Porque Cada vez que me fundo Considero que mantengo El ideal Y sigo por el mismo camino Que emprendí Que emprendí alguna vez El resto El resto va de suyo De todos aquellos Que en un principio Palmean mi espalda Cuando necesitan la cámara O la Espalda Del pelado Un gran amigo Y compañero Que también es descalificado Por las mismas Rémoras Asesinas Que se están quedando Sin lugares Donde Trepar Y parece que Las donaciones Para que sean Guerreras Se le está terminando Y por eso Necesitan Chivos expiatorios Para hacer prensa O lo hacen A través de De sus mentiras O a través de Alcahuetes Y bueno Es su forma ¿No? Combaten De mentira Desde 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 los tablados Y el pecho Lo ponen pocas veces Si lo ponen Cuando hay una cámara Encendida Lamentablemente Esas basuras Esos sinvergüenzas Son los que a veces Distraen Y dividen Mientras Tengas salud Y mientras tengas vida Voy a seguir en este camino Le guste O no le guste A un grupo De serpientes Que se están quedando Sin lugar Donde poner huevos Mi nombre es Oscar Alfredo Di Vincenzi Mi sitio web Es www.lambientalista.com Mi radio Cuando puedo Sale por allí Y a través de las redes sociales Sigo documentando día a día Por donde ando caminando Muchos se preguntarán ¿Cómo me financio? Es fácil Cuando uno tiene Las ganas La fuerza Para seguir adelante Mucha gente Mucha gente Apoya En mi caso Quienes apoyan Siempre son Mis afectos Mi familia Mis amigos Si no les alcanza Investiguen Y se van a encontrar Con un montón De sorpresas Y se van a encontrar Con que nada De lo que dicen Lo pueden comprobar Lo pueden justificar Estoy feliz De estar fuera del sistema Estoy feliz De tener 46 años Y no arrastrarme Estoy feliz De saber Que algún día Mis hijos Dirán O sentirán Que el loco De su padre No los traicionó Muchachos Un fuerte abrazo Para todos Un fuerte abrazo Para todas aquellas personas Que Más allá De la difamación Confían En que el material Que publico Es lo importante No soy yo Lo importante Lo importante son Los videos Las imágenes De lugares Donde La prensa Obsecuente Y que vive De la pauta Publicitaria De los gobiernos Y de las multinacionales Nos llega Nosotros Como podemos Llegamos A veces en camión A veces a dedo A veces en autos Prestados A veces en el Hammer La lucha continúa Y es de todo el territorio De la gente De la gente